Cada semana las ligas top de Europa se están poniendo más emocionantes y los líderes saben que no hay margen de error. Dejar escapar puntos podría pagarse muy caro a partir de ahora. Celta contra Barcelona. El Barcelona ha sido muy irregular esta campaña y es por eso que el bicampeonato parece estar descartado desde ya. Sin embargo, no ha perdido en los 11 duelos que ha tenido de visita esta campaña. Recomendación, ambos anotan. Nantes contra PSG. Los últimos 8 enfrentamientos entre estos dos equipos nos han arrojado altas de 2.5 goles y ese es el principal dato que debemos tomar en cuenta para este partido. Recomendación, altas 2.5 goles. Rayo Vallecano contra Real Madrid. El cuadro merengue está firme en el liderato de España. Liga 18 encuentros sin derrota y ha ganado sus últimos 3 partidos fuera de casa. El Rayo Vallecano pasa por un momento muy distinto. Ya son 5 fechas las que tiene sin ganar y llega a este compromiso con 3 derrotas consecutivas. Recomendación, triunfo, visitante. Manchester City recibe al Chelsea. El City Liga 8 encuentros sin perder. Ganó 7 de ellos y parece cuestión de tiempo para que recuperen la cima. Esta vez se enfrentarán a un Chelsea frente al que ligan 5 encuentros sin perder. Recomendación, triunfo local y altas 2.5 goles. Para más información, ya sabes, síguenos en Posta.